Hola chiquis, bueno hoy es un vídeo de compra un vídeo de compra que hace mogollón que no grababa he ido a tres supermercados y al mercadillo, hoy he aprovechado que hoy hacen mercadillo aquí en el pueblo y os voy a mostrar lo que tenemos y lo que he comprado, vale bien, queso de este de vaca tierno, cortadito, este me ha costado 2,30 papel isquénico de este que van 12 rollos 4,40 euros, nosotros al mes más o menos gastamos dos de estos he cogido uno y cuando quede poco pues ya cogeremos otro, la bolsa, la bolsa también me la han cobrado, he cogido aceite aceite de oliva que me ha costado 9,39 euros el aceite está muy muy caro pero es que ya no nos quedaba leche condensada que ahora nos ha dado por hacernos bombones pues he cogido este que me salía más económico 3,90 euros y viene un kilo, esto dura bastante y de aquí que se ponga malo dura mogollón y tiene aquí una receta que es tarta de lima y limón muy bien, pues eso, un kilo 3,90 fideos de estos, ya te comos para DIL, he cogido dos a un euro con 55 para, bueno, pues algún día que no me da tiempo hacerle al niño de comer pues aquí se lo, se lo dejo bananas 4 bananas me han costado, esta valquina un euro con 49 pues un eurito justo las 4 bananas y lo dejo aquí en el frutero que tengo todavía naranjas que cogemos de cuando nos vamos a a caminar también he cogido para Víctor porque ahora se aburre de llevarse bocadillos y es normal ahora la he dado para cogerse estas cositas filetes de caballa en aceite, no, del sur, sí con aceite de girasol le he cogido dos y 89 céntimos dos de caballa en escabeche 84 céntimos cada uno y dos de trozos de pota que vienen 3 latitas chiquititas a ver, como lo enseño esto veis de pota que esto un euro con 85 cada uno filete hacía mogollón que no me cogía me he cogido una a ver lo que vale 75 céntimos queso rallado que tampoco teníamos nada un euro con 30 y vienen 150 gramos salsa mayonesa esta que creo que es un kilo ah no, medio kilo, perdón ya me flipaba yo de esta la más barata la de mercadona no me gusta porque me da acidez esta sí que me sienta mejor aunque yo mayonesa poca como un euro con 25 la mayonesa los fideos ya los he enseñado la pota también el queso tierno también y faltan los huevos 12 huevos a 2 euros y las empanadillas he cogido mini empanadillas de atún que estas cuestan un euro con 69 he cogido dos paquetes vale, de si esto ya al congelador bien, he consumido de buena mañana he dejado al niño al instituto y luego me he ido a consum porque en consum hay muchísimas veces ofertas en carne y he aprovechado y he cogido uvas sin semillas que solo quedaba este en oferta a 1 euro con 88 y digo pues para Dylan que le encanta perejil a 70 céntimos mirad yo ahora luego lo lavo es que lo tenía en la nevera y no sé cuántos gramos viene aquí pero viene un buen manojo 150 gramos ¿veis? y filetes de pechuga he comprado dos esta me ha costado 3,09 esta a 2,91 es que cogiéndolo a 100 kilos me sale más barato y luego dos cuartos traseros que estaban también en oferta y me han salido los dos a 2,07 euros bien esto pues yo lo arreglo lo congelo y arreglao un kilo de arroz redondo que kilo vale 1,30 euros y compresas de estas 1,39 euros también he cogido una cosita más que lo tengo en la nevera que es esto que dirán ahora como ya lleva la temporada que no quiere leche digo pues esto volvemos al yogur este bebible de fresa uff que vale 1,50 euros bien antes me costaba menos de 1 euro pues eso es todo eso es lo que me ha gastado en consumo que en consumo han sido aquí está 14,84 y en el más y más han sido 39,81 bien ahora os voy a mostrar mercadona y luego el mercadillo que he comprado también ah y al chino ojo y he ido a todos los lados mercadona detergente para mí ahora mismo este mi favorito llevo ya meses usando este y cuesta 4,85 euros lo mezclo cojo este y luego cojo uno uno normal que tenga a lo mejor un par de kilos o se vienen en bolsita lo compro buen consumo buen carrefour que son los que más me gustan que son muy buenos el más económico el más barato el universal que sirve para toda la ropa lo mezclo junto con este y es que me dura de dos dos meses o una cosa así así que con 5-6 euros dos meses tres meses no lo veo más no tengo tiempo de hacer jabón y con esto me he quitado las manchas súper bien bien la babajillas que me queda muy poquito y como siempre se me olvida digo no lo voy a dejar a última hora un euro con 90 me ha costado este alitas congeladas una bolsa de estas que ponía que estaban en oferta a 3,40 euros alitas congeladas también filetes de merluza filetes de merluza que mañana tenaremos seguramente merluza 6 euros con 35 de esta argentina y jamoncitos que a mi con esto me salva muchísimo 3 euros con 10 voy a guardar esto sigamos con la gobla alcachofa uuuh alcachofa troceada 2 euros con 55 y palitos de merluza 2 euros 75 voy a guardarlo bien seguimos chicles un botecito de estos que me llevo también mucho al trabajo bueno mucho me llevo al trabajo 1 euro con 95 sale más económico comprar el bote que la bolsita que vale creo 1 euro y algo no sé más o menos queso desnatado burgos este que es el pack de 2 1 euro 95 también gel 75 céntimos nos gusta este azul lo solemos comprar en Lidl pero el otro día fui y no había así que este el otro día abrimos uno tengo uno de reserva más otro vale me gusta tener siempre alguno un par más o menos siempre de reserva un spray este es nuevo esto es novedad por lo menos para mí secret garden no sé ni a qué huele lo he comprado y vale 1 euro 25 así que lo voy a probar ahora a ver qué tal espero que me guste que me huele me encanta sí me encanta es dulzón me gusta mucho mucho neutraliza no lo he comprado un mix de pollo y carne un sazonador de estos que me ha costado un euro 50 no lo veo barato sinceramente y bueno por lo que lleva pues sí podría yo hacer la mezcla sinceramente pero a veces la perrería nos gana ¿verdad? y esto lleva ajo cebolla pimentón dulce romero tomillo orégano y cúrcuma la verdad que huele súper bien lo probaremos para el pollo esta noche voy a hacer pollito este que me encanta un recambio de estos de brisa azul eléctrico un euro con 70 este es para ponerlo aquí en el trastero he cogido esto también para el vc un euro con 25 lo veo súper barato y huele súper bien y me gusta que el color del agua salga azul y por último ya está de Mercadona estos guantes que me han costado 70 céntimos y viene un par así que bueno 70 céntimos y me gusta de la talla talla mediana vale voy a guardarlo aquí voy a recoger esto un poquito y ahora os muestro el chino y el mercadillo bueno sigamos mercadillo en el mercadillo me he portado bien y me he gastado muy poquito he comprado lo que me hacía falta he comprado por 5 euros en oferta estas chanclitas para ir por casa de suela ¿veis? la suela de esta gordita que a mí me gustan estas y unas deportivas negras porque las que tenía ya están fatal estas me han costado 12 euros a ver y os las voy a enseñar porque son mirad ¿veis? son así me encantan la verdad que están súper súper bien y nada pues por 17 euros no lo veo nada mal por menos de 20 euros dos zapatos de hecho estas me las voy a poner ahora porque voy con estas que son del chiquillo porque las que me las otras que me compré uy están bien porque tienen tienen como un poquito de tapón estos zapatitos pues eso las últimas que me compré se se han abierto un poquito la tela y claro llega un momento que pues que dan de sí y me vienen un poquito grandes bien y por último me he ido al chino al chino he comprado hojas blancas de Dina 4 que me hacen falta para la impresora este paquete que vienen 200 me ha costado 4,50 euros me sale más barato comprar este de 200 que no el de 100 el de 100 eran 3 euros 2,95 euros y el de 200 4,50 así que me vale la pena este y luego una carpeta que me hace falta para guardar porque esto es para cuando yo hago las terapias a la gente tanto a distancia como presencial sus fichas pues yo las las guardo aquí esto se abre desde aquí arriba y súper bien si veo que no me cabe pues nada lo utilizaré para guardar otra cosa unas plantillas o algo y si no estoy pensando de comprar un archivador y por último que me ha súper encantado y he dicho bueno por último ahora es mostrar he cogido dos paquetitos de sobres pequeños que me han costado un euro cada uno no sé cuántos vienen en cada sobre no lo he contado pero he cogido un par si veo que me hace falta pues he cogido más porque ahora me voy a arreglar esto es para guardar mis tarjetas camisetas ahora os digo un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho vale vienen diez en cada en cada paquetito un euro cada una y he comprado también esta caja por cinco euros con noventa y nueve que la veo bastante bien mirad qué grandecita es me super encanta y todo esto es para mirad todo esto es para el tema mío de pérdulo aquí tengo otra caja pero la tengo ya a reventar veis tengo aquí un montón entonces lo que voy a hacer es esta cajita que es más pequeña la voy a utilizar para guardar lo que son las etiquetas de de péndulo hebreo pues lo voy a poner por separado por sobres y ya lo tengo como mejor y así aquí me guardo mis péndulos y esto ha sido la compraza de hoy que en realidad tampoco ha sido tan tan cara y tenemos para varios días que falta fruta y verdura sí pero verduras que tengo congelada y quiero terminarla tengo acelgas lo que me falta comprar sí que es verdad es café descafinado que se me ha olvidado leche patatas cebolla y creo que ya está ¿vale? que seguramente caerá algo más en todo el mes pues claro que sí porque esta compra no dura todo el mes tenemos la mala costumbre de comer así que nada chiquis pues si os ha gustado dejadme un like un comentario nos vemos en el próximo vídeo que tengáis un bonito día y que os quiero un montón te gustó chau 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 chau